Todo listo Se da la partida De la segunda del programa Busca la punta Leyenda Urbana Por el medio se ubica en el segundo lugar Evita En el tercer puesto, muy cerca, lo hace Por el lado de afuera, Top Capi También Silver Sea En el grupo, viene acomodándose San Marco Van ingresando así, al poste De los últimos 500 metros En la punta, ha quedado Evita, muy cerca, lo hace Por el lado de afuera, Top Capi En el tercer puesto, por el lado de adentro Ganando terreno, Leyenda Urbana Van ingresando Así, al poste De los últimos 300 Por fuera, Top Capi ha dominado Top Capi Ha sacado cuerpo y medio, Evita en el segundo lugar Último 150 En la punta, marcha Top Capi, Top Capi Tres cuerpos de ventaja En el segundo lugar Por el medio, Evita Junto con Leyenda Urbana Llegan a la meta Luego remata Garlin A continuación, Silver Sea Gana la segunda carrera De programa El número 10, Top Capi Con la monta de Tomás Rixi